Hola, yo soy José Lizondo, yo interpreto el personaje de Anselmo. Anselmo es el padre de esta familia que trabaja en una tienda de retazos con un salario menos que el mínimo y hace todo lo posible para mantener a su familia. Con una esposa un poco demandante en algunas cuestiones, sobre todo en cuestiones económicas. Esta obra nos invita a una reflexión acerca del machismo, las nuevas masculinidades y un poco la figura de la mujer y del adulto mayor en una época en específico que es de 1960. Lo mostramos sin suavizarlo, lo mostramos sin adornarlo para evidenciar esas actitudes machistas, esas actitudes de agresión al adulto mayor que reflejamos en esta obra. Todo esto en un contexto de mucho humor, aún con escenas dramáticas muy entrañables, con personajes muy reales, muy vivos. Y es por eso que quiero invitarlos, que vengan acá al Teatro Expresivo los viernes y sábados a las 8 de la noche, los domingos a las 6, hasta el 17 de junio inclusive.